Un domingo estando rando se encontraron dos mancebos Metiendo manos en los fierros como queriendo pelear Cuando se estaban peleando pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón ya no pelees con ninguno Quítese de aquí mi padre que estoy más bravo que un león No vayas a caer la espada que traspase el corazón Hijo de mi corazón por lo que acabas de hablar Antes de que rey el sol la vida te han de quitar Música Con una mano de fuera y un papel sobre dorado Con un letrero que diga Felipe fue desgraciado El caballo colorado hace un año que nació Ay se los dejo a mi padre por la crianza que me dio De tres caballos que tengo y se los dejo a los porés Para que siquiera digan Felipe Dios te perdone Música Bajaron al toro prieto que nunca lo había muerto Pero ahora sí abajo revuelto con el ganado Ya con esta me despido con la estrella del oriente Esto le puede pasar a un hijo de exobediente Gracias Gracias